Las columnas eructivas están llegando hasta 3.500 metros sobre el nivel del cráter. Esta actividad se ha calificado en esta última semana como moderado. Debemos recordar que esta erupción inició en noviembre del 2016 y continúa hasta la fecha. Hemos venido en el marco del proyecto financiado por Innovate Perú, que es monitoreo de volcanes usando vehículos aéreos no tripulados. Entonces vamos a revisar mediciones de gases de la fumarola del volcán como se ve ahora. Vamos a revisar tomas fotográficas y vamos a grabar video e imágenes infrarrojas. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!